Si queréis, buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar del Máster Universitario en Seguridad Industrial de la Universitat Politècnica de València. Mi nombre es Beatriz García y soy la directora académica del Máster. En primer lugar, daros las gracias a todos por asistir a esta presentación y también a los ponentes que nos acompañan hoy, que compartirán su visión sobre la seguridad industrial y también sobre el enfoque que van a dar a las asignaturas que imparten en este Máster. Este webinar va a poner el punto final a lo que son las actividades de difusión que hemos hecho relacionadas con la primera fase de preinscripción en el Máster. Hoy presentaremos el plan de estudios, las asignaturas y un poco daremos el contexto relacionado con lo que es la seguridad industrial. Y mañana participaremos también en la Feria de Másters que ha organizado la Universidad aquí presencial, también para dar difusión a los Másters y para que los conozcáis. Hoy nos acompañan como ponentes Valeria Mariotti, que es consultora de seguridad de procesos en DECRA, Arantxa Espadero, que es ingeniera de procesos en Repsol Química, Jorge García Serra, que es catedrático del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente y exdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la UPV, José Miguel Arnal, que es catedrático del Departamento de Ingeniería Química y Nuclear y exdirector del Instituto Universitario de Seguridad Industrial, Radiofísica y Medio Ambiental, Ana Menárguez, que es directora de calidad de la empresa AIROCA, Asistencia e Inspección Reglamentaria y también actúa como representante de ASEIBAL, que es la Asociación Valenciana de Entidades de Inspección, Teresa Montañés, que es profesora titular de Universidad del Departamento de Ingeniería Química y Nuclear, José Miguel Cortés López, que es subdirector general de Energía y Minas y es exsubdirector general de Industria, Isabel Iborra, que es catedrática del Departamento de Ingeniería Química y Nuclear y directora del Departamento de Ingeniería Química y Nuclear, Julián Mendoza, que es director de calidad, seguridad y RSE de la empresa GEDES, Tomás Jativa, que es CEO de GEDITEC Ingeniería, Alejandro Martínez, que es responsable de mantenimiento y Carlos Caro, que es ingeniero de seguridad de procesos de la empresa V Corporation Europe. Bueno, pues este es el índice que vamos a seguir en la presentación, empezando en primer lugar por presentaros el máster y sobre todo explicar un poco en qué consiste la seguridad industrial. La seguridad industrial es la disciplina encargada de la prevención y la limitación de los riesgos, así como la protección contra accidentes capaces de producir daños a las personas, a los bienes y al medio ambiente, derivados de la actividad industrial. Pero no solo eso, es decir, no solamente se va a referir a la actividad industrial, sino también que se va a referir a la utilización, funcionamiento y mantenimiento de instalaciones y equipos y también a la producción, el uso y consumo de los productos industriales. Es decir, la seguridad industrial la podemos encontrar en el ámbito profesional de las ingenieras, pero también la podemos encontrar en aspectos de la vida cotidiana y, por tanto, la formación en esta disciplina es tan importante. Relacionado con el tema de la ingeniería, pues la seguridad industrial va a estar relacionada tanto con el diseño de las instalaciones, por supuesto, pero también con la ejecución, mantenimiento y el control de las mismas para minimizar el riesgo que suponen, tanto para las personas como el medio ambiente. Y aunque por sus características está muy relacionada con la profesión de ingeniería, la realidad es que hasta ahora no había una formación específica a nivel universitario en esta disciplina. Entonces, la formación que se daba era bien de forma transversal a través de distintas asignaturas y de forma minoritaria, porque no en todas las asignaturas de ingeniería y mayoritariamente, y eso lo comentarán los ponentes posteriormente, la experiencia o la formación relacionada con la seguridad industrial sobre todo se daba a través de la experiencia profesional posterior. A pesar de que entidades de acreditación de la calidad, pues como por ejemplo puede ser ABET o ingenieros de Australia que certifican la calidad de los estudios de ingeniería, recomendaban y recomiendan como un criterio de calidad para los estudios de ingeniería que haya formación en materia de seguridad. Pues con todo este contexto, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia se plantea diseñar y plantear un máster universitario en seguridad industrial que comenzará a impartirse por primera vez en este curso académico 23-24, o sea, a partir del mes de septiembre. Está dirigido fundamentalmente a estudiantes que hayan cursado grados en ingeniería de la rama industrial en distintas disciplinas y el perfil profesional para el que se os va a formar fundamentalmente va a ser para el diseño, pero también para la supervisión, el control y la gestión de instalaciones, equipos y productos que cumplan los estándares legales y que también a nivel de documentación y que desde luego sean seguros para minimizar el riesgo que suponen para las personas y para las instalaciones, los equipos, temas económicos y también medioambientales. Además, me gustaría destacar fundamentalmente las características que diferencian este máster de otros que podéis encontrar en la oferta de la UPV, fundamentalmente que es el primer máster universitario oficial de esta disciplina en España, que la docencia la imparten o la impartimos al 50% entre profesores y profesoras de la UPV y también de entidades colaboradoras que son empresas, asociaciones profesionales, colegios profesionales y de la administración pública y que, bueno, ahí tenéis entre otras entidades colaboran DECRA, GEDES, ASEIBAL, COJITI, ENAGAS, SAGAS, AIR, Asistencia e Inspección Reglamentaria y el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana. Además, el máster ofrece la posibilidad de realizar prácticas en empresa, tanto curriculares como extracurriculares y están relacionadas con esta disciplina. Este es el plan de estudios que se estructura en un único curso académico, tiene 39 créditos de asignaturas obligatorias, 9 de asignaturas optativas y, finalmente, como en todos los estudios de máster, un trabajo fin de máster. Las materias que tiene el módulo obligatorio son seguridad de procesos, seguridad industrial de equipos, instalaciones, productos y servicios y gestión y sostenibilidad de la seguridad industrial. El bloque optativo, la materia fundamental, es la de aplicación profesional de la seguridad industrial y, como ya he dicho, concluye con un trabajo fin de máster de 12 ECTS. El módulo obligatorio y la materia de seguridad de procesos contiene tres asignaturas. Ingeniería de los procesos industriales, identificación de riesgos y modelización de escenarios accidentales y análisis cuantitativo de riesgos. Y lo que pretenden estas asignaturas, fundamentalmente, es dar la base sobre lo que es el conocimiento de los procesos industriales, su representación gráfica, el tema de materiales y también de control. Después, pretenden explicar cómo se realizan las distintas técnicas para llevar a cabo la identificación de riesgos y también la construcción de modelos de accidentes para, posteriormente, poder evaluar el riesgo que tienen esos equipos y esas instalaciones dependiendo de su funcionamiento, ubicación y demás. La segunda materia, que es la de seguridad industrial de equipos, instalaciones, productos y servicios, aunque luego os darán más detalles los ponentes que están invitados, fundamentalmente contiene tres asignaturas. Una de seguridad industrial en equipos e instalaciones industriales, que va a explicar fundamentalmente los reglamentos de la seguridad, para luego pasar a dos asignaturas que soportan esa seguridad industrial. Por un lado, una asignatura que está relacionada con la protección y el control del riesgo y otra que está relacionada con la prevención de ese riesgo, bien desde el punto de vista del mantenimiento o también de las inspecciones. El tercer bloque de asignaturas dentro del módulo obligatorio es las de gestión y organización de la seguridad industrial y gestión integrada y sostenible de los procesos industriales. En estas asignaturas, en la de gestión y organización, fundamentalmente se va a dar el ABC del vocabulario relacionado con la seguridad industrial para entender tanto los agentes que intervienen, como las fuentes de información y de consulta relacionadas con la seguridad industrial, como también aspectos relacionados con los seguros. Y la gestión integrada y sostenible es porque la seguridad industrial no queremos formaros en que sea una isla dentro de lo que es la empresa, sino que está conectado con distintas áreas, como puede ser la de prevención de riesgos laborales, como puede ser la de mantenimiento, como puede ser producción y como puede ser calidad y por ello queremos dar una visión integrada de esta disciplina. El módulo que está relacionado con la aplicación profesional de la seguridad industrial está compuesta por dos asignaturas optativas, Practicum 1 y Practicum 2, que son impartidas íntegramente por profesionales de empresa y que estas asignaturas básicamente están relacionadas con el desarrollo de tareas y de proyectos que están directamente relacionados con la realidad profesional. Luego os comentarán también aquí los ponentes un poco más los contenidos de estas asignaturas. Mi recomendación como directora académica fundamentalmente es que se cursen estas asignaturas porque los alumnos tenéis la oportunidad de tener en el día a día profesores externos para que os puedan ayudar en el desarrollo de esos proyectos y que es verdad que estas dos asignaturas se pueden sustituir por la realización de prácticas en empresa, pero que estas también se pueden hacer a través de las prácticas extracurriculares. Entonces los horarios del máster son fundamentalmente por la tarde, de lunes a jueves, por tanto quedan todas las mañanas libres para que se puedan hacer esas prácticas y no perder la posibilidad de hacer esas dos asignaturas de practicum que están diseñadas para que tengáis contacto real con el desarrollo de la profesión. Y por último lo que es el trabajo fin de máster que es la realización de un ejercicio que se presentará delante de un tribunal para su defensa por profesores expertos en la materia. Así es como quedaría la configuración de los contenidos del máster, el cuatrimestre a todas asignaturas obligatorias y el cuatrimestre B dos asignaturas obligatorias, dos optativas y lo que es el trabajo fin de máster. Y una vez presentado lo que es el plan de estudios y la estructura, pues me gustaría dar paso a los profesionales que contamos hoy con su presencia en este webinar para que también os aporten un poco la visión de la profesión y las necesidades que hay hoy en día para formar a profesionales en esta disciplina. Vamos a empezar en primer lugar por la materia de seguridad de procesos. Tenemos esta tarde con nosotros a Valeria Mariotti, que es consultora de seguridad de procesos de DECRA y Arantxa Espadero, que es ingeniería de procesos de Repsol Química, a las que les doy de nuevo las buenas tardes y la bienvenida y les cedo un poco la palabra para que puedan intervenir. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Soy Valeria Mariotti, consultora de seguridad de procesos en DECRA y impartiré una parte de la asignatura de análisis cuantitativo de riesgo. Bueno, a mí este máster me hace mucha ilusión porque yo soy ingeniera química y empecé a trabajar en este mundo hace diez años, un poco por casualidad, porque sí que hice algunas asignaturas así sueltas en el grado y luego también en el máster de ingeniera química, pero bueno, aproveché una oportunidad que había y empecé a trabajar, hice mi trabajo final de máster y bueno, sigo trabajando en esto porque la verdad que me parece muy interesante y es una salida profesional que cuando estudias ingeniera química pues no tienes tan claro que pueda haber. Y ahora mismo, aparte de estar trabajando como consultora de seguridad, o sea, al lado técnico, también estoy en el departamento de operaciones y claro, buscamos y tanto estudiantes en prácticas como nuevos consultores para, bueno, para contratar en nuestra empresa y realmente sí que es verdad que encontramos perfiles que aún no están formados para este tipo de sector, ¿por qué? Porque la mayoría de las asignaturas que se emparten sí que preparan para trabajar en el mundo en la parte de como ingenieros en planta, sobre todo y tal, pero no tanto en el sector y nosotros lo que hacemos como consultores es acompañar el cliente, que sea ingeniería, que sea plantas, cualquier tipo de planta, tanto químicas, petroquímica, olengás, farmacéutica, etcétera, en todo lo que es el sector de seguridad industrial con el objetivo principal de prevenir y mitigar lo que no se puede prevenir, todos los riesgos relacionados con la seguridad industrial, por ejemplo, los incendios, las explosiones, nubes tóxicas o contaminantes. Entonces, en el módulo de análisis cuantitativo de riesgo, en la asignatura de análisis cuantitativo de riesgo, realizaremos una parte práctica y será muy práctico el módulo porque lo que haremos será aplicar todos los fundamentos teóricos para realizar una análisis cuantitativa de riesgo mediante el uso de software que se usan en el sector FX y RISCURES, básicamente, pero también el FAST y el SAPETI, que son herramientas que aprendemos a usar en el momento que empezamos a trabajar y que, bueno, es una muy buena oportunidad saber ya y poderse ya entrar en el mundo laboral sabiendo usar este tipo de software y herramientas. Muy bien, Valeria, pues muchas gracias. Yo creo que ha quedado claro en qué consiste la profesión y las necesidades que hay en el mercado. Y, Arantxa, si quieres también participar un poco, contar en qué consiste tu trabajo y, bueno, la vinculación que tienes con la seguridad de procesos. Bueno, pues yo soy Arantxa Espadero, yo también soy ingeniero químico por la Universidad Politécnica de Valencia y trabajo desde que terminé la carrera en una planta petroquímica como ingeniero de procesos. Entonces, bueno, mi trabajo está encaminado principalmente a diseñar nuevas instalaciones o a corregir defectos, revisar las instalaciones existentes y, sobre todo, teniendo en cuenta el punto de vista de la seguridad intrínseca, de que los procesos sean intrínsecamente seguros y que estén diseñados de acuerdo a normativa. Entonces, bueno, pues todo esto, para todo esto hacen falta unos conocimientos de los cuales unos sí que estaban en la carrera cuando yo estudié, pero muchos otros, pues como habíamos comentado, se van adquiriendo con la experiencia profesional. Y yo creo que la seguridad industrial tenía un poco de carencias en la formación que yo recibí hace muchos años. Entonces, bueno, pues yo creo que toda esta formación esté aquí junta en un máster, pues es un plus que se puede añadir a la formación de los ingenieros de ahora, que, bueno, pues los demás hemos tenido que ir adquiriendo con los años. Y, bueno, pues ahora mismo yo creo que la seguridad industrial para las empresas está en el top tres de elementos relevantes y no diría yo, sino el top one, ¿no? Porque ahora mismo la seguridad es lo primero. O sea, nadie quiere que sus trabajadores tengan problemas ni que la sociedad que envuelve una industria pueda tener problemas, pueda verse afectada. Entonces, al final, las empresas tienen un poco una licencia social que le da a la sociedad para operar porque son seguras, porque no contaminan o por muchas... Y además también está la licencia administrativa. Quiero decir, si tú tienes muchos accidentes o si tú estás contaminando, te van a quitar la licencia administrativa y no vas a poder operar tus activos industriales. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo la seguridad industrial es un momento muy relevante, ¿no? La sociedad, o sea, la industria española y mundial ha ido evolucionando. Al principio lo más relevante era la producción, luego eran los costes y yo creo que ahora mismo la seguridad industrial es el top one de las preocupaciones en la industria. Entonces, bueno, yo creo que esto es una muy buena oportunidad para desarrollarse en un campo que está en crecimiento. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Arantxa. Yo creo que ha quedado claro tanto la necesidad como la importancia. Y nada, agradecerte también que hayas estado hoy aquí con nosotros. Gracias. Pasamos, si os parece, porque tenemos más ponentes que quieren participar, la segunda materia que tiene el máster, que está relacionada con la seguridad industrial de equipos, instalaciones, productos y servicios. Aquí contamos con la presencia de Jorge García Serra, de José Miguel Arnal y de Ana Menarguez, que os van a contar un poco, si quieres, Jorge, empezar, Sí, pues muchas gracias. Yo creo que querías comentar algo sobre esta transparencia, me parece. Sí, sí, quizás, sí, espero un segundo. Primero hago una… pero bueno, pon esta transparencia porque se ve bien. Es para dar un poco una visión de conjunto sobre lo que pretendemos en esta materia. En esta materia… bueno, la materia está basada… La seguridad industrial está basada, en principio, en una ley que es la ley de industria, que es una ley de 1992, que ahora está en estos momentos, se están viendo a ver si se modifica o no se modifica. Y la idea de la seguridad industrial, como tú has comentado al principio, pues es establecer una normativa de ordenación de las actividades industriales, de manera que éstas sean seguras, y también desde el punto de vista de la calidad y desde el punto de vista de la administración respecto a las industrias, el tema de inspecciones, licencias, etcétera, etcétera. Y todo esto que viene recogido la ley de industria, digamos que es muy ambicioso. Nosotros, en la materia, nos vamos a centrar en la parte de, digamos, solo de seguridad industrial, en lo que respecta… Y ahí está la transparencia que te he pasado, si la puedes poner… Sí, 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 ahí la tienes. Tanto a los productos industriales como a las instalaciones industriales y, además, a temas de mantenimiento e inspecciones de las instalaciones, que sería la otra asignatura. Entonces, la asignatura de equipos y la otra, la asignatura de… Que llamamos PCR, la de control de riesgo. La control de riesgo. En definitiva, lo que intentamos es dar una visión en lo que serían estas dos… ¿Puedes poner la transparencia, Beatriz, por favor? Sí, sí, perdón. La transparencia de lo que sería la normativa de seguridad industrial tanto para productos industriales como para instalaciones industriales. De manera que los alumnos conozcan la normativa que hay y cómo aplicarla. Evidentemente, como podéis observar, pues si ahí pinchamos en cada una de esas líneas, pues nos van a aparecer un desplegable. Puesto ahí, pues si os interesa la página web, un desplegable con toda la normativa que hay. No conozco a nadie en este mundo que se sepa toda la normativa sobre lo industrial. Es absolutamente imposible. Pero sí que los alumnos tienen que saber de su existencia para en un momento dado consultarla. Sí que les vamos a explicar, en concreto, ahora luego Miguel si interviene para explicar un poco más la asignatura de equipos, en la de control del riesgo, sobre todo instalaciones y las instalaciones en las que vamos a hacer más hincapié son las instalaciones de protección contra incendios, tanto en establecimientos industriales como cualquier instalación de protección contra incendios. Nos vamos a centrar en cómo se diseñaría una instalación de protección contra incendios, incluso con software. cómo se ejecutaría en una instalación todo el tema de evacuación de humos, el tema de evacuación de humos para asegurar que la evacuación del edificio por parte de las personas es segura, toda la normativa que hay respecto a incendios, y sobre también equipos con riesgos eléctricos, seguridad, riesgos eléctricos de las personas y de los equipos. Eso en la asignatura, digamos, en lo que se centra fundamentalmente también en algo de planes de emergencia y autoprotección para las industrias. Por mi parte, simplemente dar la visión esa de que la cantidad de normativa que hay no vamos a poder abarcarla toda, pero que sí que los alumnos tienen que conocer qué ámbitos tienen normativa y, por lo tanto, tendrían que acudir a ella. Muy bien. Pues nada, Jorge, yo creo que ha quedado claro. Está también Miguel por ahí, que quizás puede también complementar, porque en su asignatura también se van a explicar algunos de los reglamentos. Si quiere intervenir, Miguel. No sé. Sí, me oyes, me oyes. Sí, 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 te oímos, te oímos, Miguel. A ver, buenas tardes. Gracias, Bea. En principio, nosotros, pues, un poco, siguiendo la línea que está siendo marcada, en apoyo de una instalación industrial, lo que haremos será complementar un poco el contenido de la asignatura de las unidades temáticas. Por ejemplo, el nivel de atmósferas explosivas, equipos a presión, seguridad de máquinas, almacenamiento, carga y descarga de materiales. Todo eso integrado dentro de lo que es una instalación industrial. Ejemplo que podría ser el diseño de una planta industrial de producción de acetato de etilo. En dicha planta, pues, más o menos, confluyen todos los casos de estudio al desarrollar una asignatura. O sea, pienso que es una gran oportunidad porque, desde ese punto de vista, contamos con la gente experta, o sea, con los técnicos, con los profesores que están todos los días implementando la legislación, las directivas, la normativa sobre los procesos y sobre las instalaciones. Y pienso que es fundamental, pues, esa integración dentro de un diseño. Muy bien, Miguel. Bueno, yo creo que esas dos asignaturas se enfocan tanto en el tema de los reglamentos como la parte de protección y control del riesgo, que también está reglamentada. Y luego también contamos esa tarde con... Beatriz, perdón, un momento. Quizás se nos ha olvidado una cosa que estuvimos comentando el otro día y es las visitas que tenemos programadas, tanto en una como en otra asignatura, en la de Miguel y en la mía, a instalaciones, en mi caso concreto, a instalaciones de protección contra incendio de diferentes ámbitos y contamos también con expertos, profesionales del parque de bomberos también que nos van a acompañar. En el caso de Miguel también tenían visitas programadas a instalaciones y prácticas informáticas. Sí, me viene bien que comentéis eso porque quizás cuando he expuesto lo que es el plan de estudios no había comentado, pero sí que decir que de las diez asignaturas que se imparten en este máster, siete tienen visitas de campo y no una única visita, sino que tienen varias. Y esas visitas serán realizadas por los profesores que van a impartir la materia que está asociada. Por tanto, también es un valor añadido que, desafortunadamente, muchas veces en los grados, por el volumen de alumnos, etc., no se pueden hacer esas visitas. Y entonces, en este máster también hemos hecho una apuesta importante porque sea un enfoque práctico y, desde luego, avalado por todos los profesionales y profesores de la UPV y también con mucha práctica, tanto prácticas informáticas como visitas de campo. Y ahora me gustaría darle paso a Ana Menárguez, que ella va a impartir la asignatura de prevención del riesgo. Y, bueno, Ana, cuando quieras puedes contarnos un poco tu experiencia desde la visión de la empresa o también un poco la asignatura, lo que tú, lo que nos quieras comentar, Ana. Sí, yo primero os quiero hacer, bueno, les quiero decir por qué es importante la seguridad industrial. La seguridad industrial está presente prácticamente en todo, no solamente en industrias o en grandes instalaciones. La seguridad industrial está presente en nuestro día a día y eso nos permite vivir tranquilos, sabiendo que el entorno es seguro. La seguridad industrial nos está permitiendo hacer cosas cotidianas, como repostar sin problemas, que las mercancías lleguen a su destino por peligrosas que sean, disfrutar de piscinas climatizadas, ducharnos con agua caliente, usar el ascensor, en fin, numerosas cosas. A mí me gusta decir que la seguridad industrial es como el aire, que no la ves pero que está en todas partes. Entonces, como los compañeros anteriormente ya os han dicho, ya os han hablado de la existencia de los diferentes reglamentos de aplicación, que evidentemente es la base reglada de las inspecciones reglamentarias, yo os quiero trasladar un poco al ámbito laboral la aplicación de la asignatura de inspecciones. Os quiero decir que son numerosos los agentes que intervienen en una inspección reglamentaria. Por tanto, son numerosas las salidas profesionales. Tenemos a la empresa de mantenimiento. En cada una de ellas existe como mínimo un ingeniero, que se va a ir ampliando en función, evidentemente, de la envergadura y de los departamentos que tenga esa empresa. La figura de la ingeniería, el técnico competente y el director de obra, que es el que ejecuta el proyecto y en el que podéis formar parte trabajando en la ingeniería o ejerciendo el ejercicio libre. Otra figura muy importante es el organismo de control. En concreto, este es mi ámbito profesional, en el que yo me dedico, ejerzo las funciones de gerente y directora de calidad. La dirección general de industria, en el caso de que queráis formar parte de la administración. Y luego está la entidad nacional de acreditación, que seguro que habéis visto alguna vez las siglas ENAC, y si no, a partir de ahora seguro que la veis. Es la designada por el Gobierno en aplicación del reglamento C, el 765 del 2008, que regula el funcionamiento de la acreditación en Europa. En ENAC también podéis llegar a trabajar como expertos técnicos, incluso combinar con el ejercicio libre ambos trabajos. Ahora voy a centrarme un poco en explicaros lo que es el trabajo del organismo de control o de una entidad de inspección. Para eso os voy a citar textualmente. Una entidad de inspección es un ente con personalidad jurídica o física, que realiza en el ámbito reglamentario en materia de seguridad industrial actividades de certificación, ensayo, inspección y auditoría. Como habéis escuchado, cita las palabras jurídica y física. Es decir, que desde hace ya muchos años una persona física puede actuar como un organismo de control. No hace falta tener detrás toda la infraestructura de una gran empresa. ¿Cuál es la función del inspector? La función del inspector es realizar actividades de comprobación del cumplimiento de los requisitos que se definen en los distintos reglamentos de seguridad industrial. Esta comprobación e inspección se lleva a cabo previa revisión de la documentación, proyectos, certificados finales de obra, una inspección in situ siempre usando los medios y los equipos necesarios y la elaboración de las actas e informes y su posterior tramitación siguiendo las exigencias de cada comunidad autónoma. Evidentemente, todo esto está procedimentado en cada entidad y sigue los criterios de una norma 1, que es la 17.020, que vamos a ver de forma detenida y paso por paso y cómo se aplica en la asignatura. Quizás ahora mismo os estaréis preguntando por cuál es el perfil profesional del inspector. Pues el perfil profesional es el responsable de llevar a cabo la inspección, aparte de la evidente titulación, es la formación interna previa que debe recibir de la empresa, la experiencia que adquiere durante su formación y, aparte de todo eso, debe tener unos conocimientos de los requisitos de la inspección a realizar y poseer los conocimientos de los riesgos inherentes a su actividad. Yo quiero destacar unas actitudes que debe poseer cualquier ingeniero a la hora de dedicarse a la inspección. Evidentemente, la competencia fundamental, imparcial, independiente e íntegro, comprensión y comunicación, coraje, ánimo y el valor suficiente para transmitir siempre y en cada momento la importancia de la inspección y de sus resultados. No es fácil dar un resultado negativo de una instalación nunca. Y el criterio, siempre hay que aplicar de forma coherente la normativa. Todo esto es mucho más amplio, con muchos más matices, que lo vamos a ver durante toda la asignatura. Lo que quiero destacar y que tengáis en cuenta es la gran demanda laboral, ya que no solamente es obligatorio realizar inspecciones iniciales a la hora de legalizar una instalación, sino también realizar inspecciones periódicas cada X tiempo, dependiendo del ítem que estemos inspeccionando. Ojo, y es obligatorio estar sujeto de sanción no realizarlas. Hay inspecciones reglamentarias, como se ha comentado a mi compañero, de todo tipo, almacenamiento de productos químicos, instalaciones petrolíferas, alta y baja tensión, instalaciones contra incendios, en fin, un sinfín de instalaciones y, por tanto, un sinfín de oportunidades laborales. Yo, con todo esto, espero haberos ayudado y, sobre todo, haberos acercado un poco a la realidad laboral de la aplicación de las inspecciones. Muy bien, Ana, pues muchas gracias. Yo creo que has hecho una explicación muy pormenorizada de lo que va a consistir la asignatura y especialmente el que hayas destacado que hay una gran demanda laboral y que, bueno, pues sé que la formación que se va a dar en este máster pues va a contribuir a esa formación inicial que necesitan tener para luego la que tengan que adquirir posteriormente con el ejercicio de su profesión. O sea, que ahí sentamos las bases para que puedan seguir formándose a lo largo de la vida, ¿no? Muchas gracias, Ana. A ti. Pues pasamos en tercer lugar al bloque de gestión y sostenibilidad de la seguridad industrial. Aquí contamos con José Miguel Cortés y con Teresa Montañés. Y, bueno, pues José Miguel, si quieres empezar tú un poco pues a contar en qué consiste la asignatura de gestión y organización de la seguridad industrial que vas a impartir tú. Buenas tardes a todos. Gracias, Bea, por introducirme. En primer lugar, como trabajo en la administración la participación de este máster en el mundo universitario para nosotros cubre una laguna importantísima porque la seguridad industrial, bueno, la hemos ido aprendiendo yo creo que ya ha salido a base de equivocarnos y de preguntar y de luchar contra el BOE. Entonces, esta formación más arreglada y más organizada al final lo que va a permitir es tener al final un país que conozca bien las reglas del juego, que conozca bien las responsabilidades y en este sentido es una magnífica oportunidad para hacerlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la asignatura? Esta asignatura que se imparte con 4,5 créditos lo que pretende en primer lugar es conocer el lenguaje. Yo también soy ingeniero industrial de formación y digamos que el conocimiento, bueno, la base del conocimiento al final es el lenguaje y la terminología. Y el poder poner de forma precisa saber todo lo que estamos oyendo organismo de control, norma UNE, inspección, control, ensayo, la terminología, poner orden es importante. Igual que es importante darse cuenta de que la seguridad industrial no es la prevención de riesgos laborales, que ha tenido en las décadas pasadas un enorme impulso desde el año 95, tiene conexiones y las pondremos en relación, pero tiene su propia identidad. Igual que la seguridad industrial no es la calidad industrial, aunque también tiene su conexión y la pondremos en valor. Tiene que ver también con la sostenibilidad y por eso la otra asignatura del bloque, porque los diseños de seguridad industrial que están en los reglamentos, Jorge, cuando los ha presentado el amplio listado, hemos visto que hay reglamentos de codiseño, de eficiencia energética en algún grado público, las instalaciones seguras son intrínsecamente eficientes energéticamente y sostenibles. Y esto viene no solo por una cuestión nacional de regulación, sino de las propias directivas del ordenamiento comunitario. Somos un Estado miembro y todo el derecho que se está aplicando en España en gran medida está definido o vertebrado desde Bruselas, desde las instituciones comunitarias. Entonces, pondremos también todo eso un poco en orden. Yo creo que esa es la parte fundamental de la asignatura, ir identificando a cada gente y al mismo tiempo entendiendo los conceptos. Tampoco tiene conexión con la protección civil. Hemos hablado de incendios, hemos hablado de accidentes graves, bueno, se va a hablar del riesgo químico. Entonces, es importante porque suelen haber otras ramas también de la regulación en esas materias y la seguridad industrial las embebe un poco a todas, pero no es lo mismo que todas esas materias. Entonces, las distinguiremos. A continuación, una vez dominemos la terminología, hablaremos de los agentes que actúan. Ya se has puesto antes la importancia de la inspección, pero además están las empresas instaladoras, están las mantenedoras, pero los propios fabricantes de productos o las empresas que comercializan un producto industrial. Bueno, el listado que ha proyectado Jorge, hay dos ámbitos que hay que diferenciar y lo veremos claramente en el máster. Una cosa son los productos industriales que viajan libremente por el planeta y en particular dentro de la Unión Europea con un marcado CE, cuando se le exige. Y esa regulación la tiene que conocer ya no solo la empresa instaladora, sino el propio fabricante o la persona que introduce, que se llama comercializador, el producto en la Unión Europea. Entonces, para poner una etiqueta a un producto y que hay una serie de módulos, de evaluación de la conformidad del producto con las normas de seguridad y de eficiencia, que como antes apuntaba, también tienen que ver ya cada vez más productos con las de ecodiseño. También daremos, y ahí también aparece en el listado, vamos que está proyectado en pantalla, introduciremos todos esos conceptos para que se vea esa visión general. Yo creo que si algo es importante del máster y en general en la formación de un ingeniero o de un tecnólogo, es saber dónde hay que leer, entender el lenguaje por un lado y saber dónde están las fuentes, porque como se ha dicho antes, el listado de reglamentos industrial, tanto de productos como de instalaciones, es amplísimo. Y no solo eso, sino que si pincháramos en cada link de la revelación que hay ahí, nos llevaría a normas UNE, que hay que también entender qué jerarquía tiene con los reglamentos. Y esa organización, esas bases de datos, cómo consultarlas, esa terminología, cómo entenderla, cómo interpretarla, va a ser un poco la base fundamental de la primera parte de la asignatura. A continuación, lo que queremos es ver el ciclo de vida de un producto o de una instalación cual es, desde que se concibe, se diseña, se calcula, después se ejecuta, se pone en operación, ahí entraremos y tiene una gran importancia para los empresarios, desde un edificio de viviendas hasta una fábrica. Una de las cosas principales es contratar los servicios de electricidad, de gas, de agua, etcétera. Para eso todo tiene que estar lo que se llama en el argot del sector legalizado, tiene que haberse registrado bien, para que se pueda, la empresa de suministros, te permita enganchar y luego hacer el contrato correspondiente. Pondremos también en conexión esa parte y después incluso el desmantelamiento, uniéndolo con la sustentabilidad. Los proyectos industriales, las instalaciones y también los edificios tienen que poder después desmantelarse y en la medida de lo posible hay una regulación importante que se conecta con el medioambiente y los residuos cuando acaba su vida útil. En la última parte de la asignatura pondremos todo esto a ver cómo se gestiona documentalmente y ver incluso, bueno, también poner que los alumnos conozcan por la formación de ingenieros partes jurídicas y económicas de las responsabilidades que hay cuando las cosas no se hacen bien, los beneficios que se obtienen a través de las compañías de seguro o las penalizaciones, porque cuando hay un accidente, desgraciadamente, hay dos tipos de responsabilidades que hay que conocer, las civiles y las penales. Las civiles se pueden pagar en parte o no, puede llevar incluso a la quiebra de una empresa y digamos que la persona en las industrias cada vez más que asesora a nivel industrial tiene que también asesorar del riesgo y de sus consecuencias cuando se materializa, etc. Incluso, bueno, en las memorias, en los estados financieros de las empresas, en las memorias, no en la cuenta de resultado ni en el avance naturalmente, pero si en las memorias, igual que se está emitiendo la desplazada social corporativa, se está haciendo un hueco para el cumplimiento de todo lo que es la regulación de seguridad industrial. Y bueno, no quiero extenderme porque esto es largo y... Ya tendrán que cursar la asignatura, José Miguel. Vale, pero lo importante es que en la asignatura la pretensión es entender el lenguaje y saber cómo leer las normas, que no es tan fácil. Y todas tienen una estructura común y estamos acostumbrados a leer los ingenieros o los físicos o la gente más tecnóloga, libros técnicos que nos hablan de conceptos físicos o técnicos y menos de conceptos jurídicos. Y esta parte, la evolución profesional de cualquiera de nosotros, siempre hay que recorrerla y es necesario tenerla clara. Muchas gracias. Gracias, José Miguel. Yo creo que ha quedado claro el tema de la legislación y la parte jurídica. Yo creo que al tener una base más ingenieril y técnica, muchas veces a los alumnos les asusta, pero tienen que ver que en el desempeño de su profesión, el día a día, van a estar sometidos a esas regulaciones y que tienen que aprender, como bien van a aprender en esta asignatura, a interpretar esa información y a saber leerla. O sea, que creo que es un valor añadido muy importante el que se van a llevar. Y ahora vamos a dar paso a Teresa. Teresa Montañez va a impartir gran parte de la asignatura de gestión integrada y sostenible en los procesos industriales. Tere. Gracias, Bea. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Como ya ha dicho Bea anteriormente, soy profesora de la Universitat Politécnica de València, pero quería destacar también que soy, desde hace bastantes años, la interlocutora medioambiental del Departamento de Ingeniería Química y Nuclear y del Instituto de Seguridad Industrial, Radiofísica y Medioambiental. Con lo cual, soy la encargada de atender a los auditores cada vez que vienen a pasar una auditoría del sistema de gestión medioambiental que haya implantado aquí en la universidad. Quería indicar, pues, que todas las empresas, todas las instalaciones industriales llevan asociados una serie de aspectos medioambientales con consecuencias que pueden ser tipo medioambiental y que a veces esto supone, pues, un riesgo medioambiental que puede ser importante. Por ello, desde hace ya muchos años, las empresas han optado por integrar la sostenibilidad dentro de su día a día, de su buen hacer. Y en esta asignatura lo que vamos a pretender, o lo que se pretende, es mostraros las herramientas disponibles en la actualidad para conseguir integrar ese concepto de sostenibilidad en la industria. Entre esas herramientas, pues, que habría de destacar, las que nos ofrece la administración antes de poner en marcha una determinada empresa, una determinada industria, como serían la solicitud de la autorización ambiental integrada o de la licencia medioambiental que se solicitaría para empresas de un tamaño un poco inferior. También, después, otras herramientas que tendríamos serían cuando la empresa ya se encuentra en funcionamiento, de forma que ahí podríamos implantar un sistema de gestión ambiental que conlleva toda una serie de documentación, buenas prácticas asociadas, que hay que saber, pues, cómo llevarlo a cabo en sus labores día a día. Este sistema de gestión ambiental no estaría aislado, sino que puede estar integrado con otros sistemas de gestión que pueda tener la empresa, como podría ser el de la calidad, y nuestra idea es darle un enfoque muy práctico a la asignatura para que no sea solo una medida de descripción de documentos, sino que seáis vosotros, los alumnos que la curséis, los que redactéis parte de esa documentación que es necesaria, bien para solicitar esa autorización ambiental integrada o bien para implantar un sistema de gestión ambiental en lo que sería la empresa. Por otro lado, más adelante en la asignatura, lo que haríamos sería ver la visión desde otro punto de vista, desde el punto de vista del auditor, ¿no?, para saber en qué se tendría que fijar un auditor para poder certificar un sistema de gestión ambiental principalmente. Por otro lado, ya pueda finalizar con la asignatura, mi compañera Inés Picazo, que trabaja en la empresa Sagaz, que no ha podido estar hoy y tenía que atender otros asuntos en la empresa en la que trabaja, entonces ella lo que hará será ayudaros a identificar, hacer el análisis de riesgo ambiental de una empresa con la idea de determinadas industrias de gran volumen tienen la obligación de suscribir un seguro de responsabilidad medioambiental. Entonces, para poder hacer todo esto, desde el ministerio, me consta que Inés ha participado activamente en ello, existen unas herramientas colgadas en la página web correspondiente que permiten llevar a cabo este análisis y permiten determinar cuál sería el importe de ese seguro de responsabilidad medioambiental que habría que contratar. Y yo creo que con esto, pues ya he dado una visión global de lo que sería la asignatura, simplemente remarcar que está enfocada para que sea muy práctica, para que vosotros sepáis redactar, para que vosotros sepáis a hacer la identificación, etcétera, de toda la documentación que está involucrada. Muy bien. Bueno, pues Tere, muchas gracias. Yo creo que ha quedado claro y además que se va a aportar una visión pues que la seguridad no está aislada, sino que está conectada con otros sistemas de gestión, incluido el medioambiental, y que cuando pensamos en accidente, pensamos siempre en accidente que puede tener consecuencias para los bienes o para las personas, pero que también puede tener consecuencias medioambientales. Y este enfoque también se va a recoger en esta asignatura. Gracias, Tere. Pasamos al bloque de aplicación profesional de la seguridad industrial y aquí pues tenemos a Carlos, Isabel ha tenido que, no ha podido unirse finalmente, Julián, Alejandro y Tomás. Julián, no sé si todavía está aquí conectado. Sí, sí que estoy. Vale, pues Julián, puesto que tienes que abandonar la sesión en breve, si te parece, puedes contar un poquito tu enfoque y luego ya damos paso al resto de ponentes. Sí, bueno, pues nada, yo soy Julián Mendoza, soy el director de calidad y seguridad de GD Energy Services, una empresa de servicios al sector energético, básicamente trabajamos en nuclear, renovables, industria petroquímica y algunas más. Entonces, el enfoque que voy a dar yo, bueno, has hablado un poquito de la formación, yo soy ingeniero industrial, sí que tengo algo de formación en seguridad industrial reglada, tú lo sabes, en el máster de seguridad nuclear, que es en parte de la OPV, la seguridad nuclear es una, digamos, un subgrupo, una parte de la seguridad industrial, pero sí que es cierto que en el campo que yo voy a comentar, que es la cultura de seguridad, ahora lo hablaremos, pues toda la formación que he recibido, que hemos buscado, ha sido siempre, digamos, en diferentes formas, buscando a través de consultores, algunos cursos externos. Entonces, es muy interesante que en una formación reglada, como sexta oficial, se haya incluido esos aspectos, ¿vale? Como digo, yo voy a hablar dentro de la asignatura del practicum, vamos a enfocarnos en la parte de factor humano y cultura de seguridad, una visión ligeramente diferente a lo que hemos estado viendo hasta ahora, de procesos, pero intrínsecamente ligada con ella, y básicamente vamos a ver el enfoque de los accidentes, incidentes y la seguridad vista desde el comportamiento humano, ¿vale? Es el comportamiento humano en industrias de elevado riesgo y baja siniestralidad, como pueden ser la industria nuclear, la petroquímica, la aeronáutica, pues es una cosa que se trabaja desde hace mucho ya, desde los años 70, y cada vez se va extendiendo más hacia otras industrias, porque evidentemente con todo lo que han contado los compañeros, todos los sistemas que hay, tanto de gestión como técnicos para la seguridad, pues se han conseguido unos elementos, unas instalaciones, unos productos, unos procesos muy seguros, pero aún así se siguen dando incidentes, la mayoría de ellos relacionados con el comportamiento humano. Entonces hablaremos ahí de conceptos como el safety tool, hablaremos de psicología, o sea, seguridad psicológica, todo lo relacionado con el comportamiento humano desde un punto de vista práctico. Nosotros somos la primera empresa contratista del sector nuclear que tuvimos un programa de cultura de seguridad en todas las instalaciones donde estamos. Y de hecho, como has comentado, Beatriz, tengo que hacerlo un poco rápido, porque estoy ahora precisamente en el puerto de Sevilla embarcando, porque he pasado dos días en dos refinerías del sur de España, en Huelva y en Algeciras, haciendo el seguimiento con nuestro personal de su plan de cultura de seguridad, de sus compromisos de seguridad personal, y ya digo, todo aspecto relacionado con cultura de seguridad y factor humano. Pues esa es la visión que intentaremos dar. Muy bien, pues nada, Julián, muchas gracias y buen viaje. Gracias por la intervención, yo creo que ha quedado muy claro. Gracias, Julián. Pues nada, ahora... Y al final hemos tenido la oportunidad de hacer... De participar, sí. Gracias por tu tiempo y por el esfuerzo, la verdad. Pues nada, pasamos, si queréis, ahora a Carlos y luego a Alejandro, Carlos, si quieres. Carlos, ¿estás? ¿Hola? Sí, hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues nada, yo, bueno, me has presentado, soy Carlos Caro y actualmente soy ingeniero de seguridad de procesos de la empresa UV, una petroquímica. Y nada, bueno, por mi parte simplemente transmitir a todo aquel alumno que esté pensando en qué máster cursar un poco mi experiencia, ¿no?, laborar en ese sentido. Pues yo soy ingeniero químico y nada, cuando acabé la carrera, pues fortuitamente por prácticas extracurriculares, caí en una consultoría de seguridad de procesos. Y nada, pues la verdad que es un mundo, pues, muy novedoso, como he comentado a mis compañeros, sobre todo porque a nivel académico, pues, no se llega a estudiar. Sí es cierto que en la industria es algo que está muy asentado, tanto la seguridad industrial, al final es, sobre todo, es muy consistente por la reglamentación que tenemos, tanto nacional como europea, como la seguridad de procesos, que digamos que esa es la parte un poco donde yo he desarrollado mi carrera profesional. Una vez acabé, pues, o cumplí esa etapa como consultor, pues caí del lado de una planta química, que es la que estoy ahora, y entonces, básicamente, pues, transmitiros que si realmente sentís inquietud, ¿no?, no solamente por cumplir con la reglamentación y normativas, que obviamente es esencial, sino por el comportamiento, ¿no?, de las sustancias, cómo se pueden comportar, qué consecuencias pueden derivar de ellas, es decir, explosiones, incendios, nubes tóxicas, así como las condiciones de procesos, ¿no?, pues, todos aquellos ingenieros químicos, ingenieros industriales que estén intrigados por ese, tanto en el diseño como en la operación de procesos, pues, realmente, yo sí que les animaría a cruzar este máster, porque es algo que les va a dar un añadido a la hora del mundo laboral, que realmente va a cubrir un gap que tenemos hoy en día en la sociedad, porque realmente ya se están solicitando ofertas de trabajo específicas para ingenieros de seguridad de procesos, pero sí es cierto que, por ejemplo, en la planta donde yo estoy, pues, a día de hoy, tanto ingenieros de proyectos, ingenieros en el departamento de inspección y mantenimiento, en el departamento de producción, supervisores, encargados, etc., tenemos que aportar nosotros un extra, desde el departamento de seguridad, un extra formativo, tanto en seguridad industrial como en seguridad de procesos, para cubrir ese gap que académicamente, pues, no se cubre, al menos aquí en España. Entonces, yo creo que, pues, es una buena oportunidad y, bueno, les animo a ellos. En mi caso, la verdad que ha sido muy gratificante y la verdad que no me arrepiento de haber elegido esta rama. Entonces, yo simplemente animo a todo aquel que le interese la seguridad, pues, ya, como bien comentaba un compañero mío, hay que diferenciar claramente lo que es la seguridad laboral, que es, al final, lo que todo el mundo piensa, que es ese ambiente de trabajo que sea adecuado, y esa prevención de riesgos laborales con la seguridad de procesos. O sea, cualquier alumno que visualice este webinar, pues, es consciente, y más que las redes sociales de hoy en día, pues, que a día de hoy, pues, seguimos teniendo, lamentablemente, pues, explosiones, incendios, nubes tóxicas que afectan, o bien, en el mejor de los casos, económicamente a la planta en sí y en el peor, pues, a las personas y al medio ambiente. Entonces, pues, es algo que debemos de ahondar más profundamente y creo que este máster, este máster, pues, va a poder sembrar esa semillita en cualquier ingeniero del futuro. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Un apunte que creo que ha resaltado y es muy importante también, la diferencia entre lo que es la seguridad industrial, la seguridad de procesos y la prevención de riesgos laborales, que es una formación que también es importante, pero que estamos abiertas a otras disciplinas, mientras que lo que es la seguridad de procesos y la seguridad industrial es más técnica y más enfocada a lo que son los equipos, las instalaciones, los productos y los servicios y no tanto en las personas, los trabajadores. Ese apunte es muy interesante. Pues, nada, muchas gracias, Carlos. Vamos a dar paso a los dos últimos ponentes que quedan. Alejandro Martínez es responsable de mantenimiento. Alejandro. Buenas, Bea, buenas tardes a todos. Soy Alejandro Martínez, me formé como ingeniero técnico industrial en la antigua EWITI, en la Universidad Politécnica. Yo impartiré junto a mi compañera Laura María Aznar, que es también antigua alumna de la ingeniería química en la ETSI, el PracticMuno en el segundo cuadrimestre. Esta asignatura consiste en elaborar una memoria técnica sobre el diseño de instalaciones industriales en las que se apliquen normativa y legislación vigente de tal forma que se pongan práctica los conocimientos adquiridos previamente en las asignaturas obligatorias que impartirán mis compañeros. Tanto Laura como yo trabajamos desde hace más de 17 años en una empresa energética en la cual disponemos de un alto estándar de seguridad. Para nuestra compañía la seguridad siempre es lo primero, tanto de las personas como de las instalaciones sin hacer diferencias entre trabajadores propios y contratistas. En mi caso, como responsable de mantenimiento de una instalación, verlo porque así sea todos los días. En nuestra compañía trabajamos con procedimientos internos. Para cada trabajo tenemos también instrucciones técnicas de seguridad, cada una de ellas adaptada a la especificación del trabajo que se realiza. Contamos con altos estándares de seguridad de máquinas, procesos e instalaciones, por lo que disponemos de un elevado conocimiento de todo aquello que debemos aplicar y vigilar en una instalación industrial. En la vida laboral, desgraciadamente, siga habiendo incidentes y accidentes y en nuestra empresa abogamos por el objetivo de accidentes cero. Cuando tenemos una incidencia lo investigamos internamente y la difundimos como lección aprendida dentro del grupo para evitar de nuevo su generación y de esta forma que todos seamos conscientes de lo ocurrido. Nuestro objetivo de aprendizaje mediante el desarrollo de esta asignatura es que seáis capaces de diseñar una instalación en su totalidad, partiendo de la identificación de los correspondientes trámites administrativos de inicio hasta definir los pasos básicos a aplicar en el diseño puesta en marcha y explotación teniendo en cuenta la normativa vigente. La asignatura también incluye el diseño de una instalación en un local de pública concurrencia y un seminario sobre ciberseguridad, aspecto transversal que es de aplicación en las industrias de mediano y gran tamaño actuales. Con todo ello, pretendemos formaros en el desempeño de la formación del profesional en seguridad industrial a través de la elaboración de proyectos y preparación de documentación similares a los que usamos nosotros a diario en nuestra empresa. Muy bien, Alejandro. Pues muchas gracias por explicar tanto lo que consiste tu trabajo como el de Laura y también como el contar un poco el contexto de la asignatura en lo que se va a hacer. Yo creo que hay el punto fuerte fundamentalmente que es más de interés a los alumnos que nos están escuchando es la aplicación práctica y el que vayan a preparar documentación y elaborar un proyecto similar a lo que es vuestra tarea del día a día en la empresa. Entonces, muchas gracias, Alejandro. Y ya por último cedemos la palabra a Tomás, Tomás Jativa. Tomás, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Me vais a disculpar porque el vídeo parece ser que no me funciona, no sé por qué. Vale, no te preocupes, Tomás. Siento que no me podéis ver. Bueno, Tomás también participa en la asignatura de Práctico 1 junto con Alejandro y con Laura y bueno, pues preséntate Tomás si quieres y cuentas un poco tu visión de la seguridad, tu visión desde el nivel de empresa, lo que quieras comentar, Tomás. Fenomenal. Bueno, pues yo soy Tomás Jativa, soy el director técnico de GDT Ingeniería y vocal del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales. Mi formación inicial, que es la que me gusta decir porque es la que empezamos, es Ingeniero Técnico Industrial. Luego me he formado como técnico superior en prevención de riesgos laborales, hice distintas formaciones en sistemas hidráulicos de grandes caudales y luego soy perito del Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia casi que por afición que por profesión. Entonces, bueno, nosotros, lo primero que tengo que decir es que los alumnos si seleccionan este máster y sobre todo después de haberos escuchado a todos, alguno de vosotros los conozco, deben de estar más que convencidos porque lo que vamos a realizar entre todos es de alguna manera el inicio y el final de un proyecto dentro de la vida laboral y dentro de de la formación ingenieril y ante todo poder desarrollar de alguna manera los conocimientos aprendidos en la carrera. Ojalá y hubiéramos tenido esta oportunidad los que estudiamos hace unos años, ¿no? Que estudiabas electricidad, estudiabas baja tensión, estudiabas frío industrial, estudiabas conceptos básicos y te tenías que pelear en la calle y casi que nuestros compañeros de industria y de otros sitios eran nuestros profesores durante una época. Así que nosotros lo que yo voy a hacer por mi parte es aplicar todos los conceptos que les vais a aportar al alumno. Vamos a incidir mucho en lo que es la visión global de un proyecto en general porque cuando hablamos de proyectos según el ámbito en el que nos movemos pues estamos hablando de un proyecto de baja tensión, un proyecto de climatización, un proyecto de proindustrial, de APQ, pero muchas veces cuando estamos diseñando de manera global una industria pues interaccionan todas este, de todo este tipo de instalaciones tanto en el sector comercial, distribución, servicios o industrial que como ha dicho nuestra compañera Ana Menárguez está en todas partes, es como el aire, ¿verdad? En la seguridad industrial y nos va a ayudar a de alguna manera visualizar de una manera global todo lo que es el diseño y planificación de un proyecto para luego hacer una buena dirección de obra, ¿no? Y básicamente esto es lo que yo creo que les va a aportar mucho después de todo el máster con todos los conocimientos aprendidos, van a ver la aplicación real en la vida real, nunca mejor dicho. Muy bien, pues Tomás, yo creo que con esta intervención ya cerramos un poco lo que es la presentación de las distintas asignaturas del máster y creo que has hecho, has incidido en dos aspectos que yo creo que son fundamentales para que los alumnos los conozcan. Lo primero es que este máster aporta una formación reglada a nivel universitario que hasta ahora se tenía que aprender con la experiencia y que es importante y ha repetido otro concepto también que ha salido bastante a lo largo del webinar que es que la seguridad industrial está en todos los sitios y que de una manera u otra pues se lo van a encontrar y el tercer valor añadido que tiene este máster es el que todos vosotros de empresa sobre todo además de los profesores UPV la experiencia profesional que vosotros tenéis pues la podáis transmitir a los alumnos que se van a formar y que le va a aportar una visión práctica que es lo que muchas veces ellos buscan y cercana a la realidad del desempeño profesional para el cual se les va a formar. Es que nada muchas gracias Tomás también por tu intervención y yo nada el webinar tenía una duración prevista una hora vamos un poquito retrasados realmente llegamos ahora el turno de preguntas no sé si hay alguna pregunta relacionada con algo que lo que hemos comentado y si no hay ninguna pregunta no sé si hay algún alumno conectado ahora mismo y bueno si ahora mismo creo que que no hay pero bueno sí que nos han hecho llegar algunas preguntas y algunas consultas repetir que mañana estamos en la feria de másters de la UPV y ahí estaré en el stand toda la mañana si queréis acercaros o tenéis mi correo también para poneros en contacto conmigo si tenéis alguna duda o pregunta relacionada con el tema del máster y bueno yo creo que con esto ya podemos dar cierra al webinar agradeceros a todos los ponentes vuestra ilusión vuestra dedicación y vuestro esfuerzo para pues aportar a este proyecto que empezó hace ya bastante tiempo el llevar la formación en seguridad industrial al ámbito universitario y a nivel de máster y a los alumnos pues deciros que esperamos contar con vuestra presencia que espero que sepáis valorar el esfuerzo y también pues las características distintivas de esta formación y la oportunidad y el lujo que supone pues tener todos estos profesionales a vuestra disposición para formaros en esta materia nada daros a todos las gracias por vuestra atención y nada esperamos veros a partir del 11 de septiembre con nosotros ¿de acuerdo? muchas gracias y ya con esto cerramos lo que es el webinar gracias a todos por asistir vale igualmente hasta luego hasta luego gracias gracias Bea hasta luego buenas tardes hasta luego adiós